¿Qué tal? Está a punto de terminar el mes de mayo y en junio comienza la temporada alta de turismo y también la mejor temporada para poder aprovechar nuestras playas. Hoy en Día a Día vamos a hablar de la senda litoral porque ya sale a licitación dos de los tres tramos que restan para unir el núcleo migeño de la Cala con Fuangirola, la localidad vecina. Vamos a hablar de esos tres kilómetros de senda con el concejal y sindical del municipio José Carlos Martín y por supuesto vamos a hablar de otras mejoras, por ejemplo el del acerado también de este núcleo caleño o de la ampliación del Instituto de la Cala, de cara también como decimos siempre a mejorar la calidad de vida en esta ocasión de la comunidad educativa y también del resto de vecinos y visitantes. Así que sin más demora vamos a comenzar a ir desgranando los detalles de estos proyectos que hemos presentado y que presentamos hoy en Día a Día. José Carlos Martín, senador Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿aterrizado de una semana dedicada al turismo en Fitur? Pues sí, una semana intensa, ¿no? Dedicado precisamente al turismo y qué mejor sitio que aparecer en las playas de Mijia precisamente que son uno de nuestros atractivos turísticos más importantes, ¿no? Vamos encadenando buenas noticias porque hace una semana precisamente nos dábamos cita aquí porque estaba prevista la salida a licitación de dos de los tres tamos que quedan para unir la Cala y Fuangirola a través del litoral y ya tenemos esa buena noticia de la licitación de este proyecto. Bueno, pues sí, precisamente es una buena noticia porque ya tenemos publicado esa licitación, ¿no? De este tramo de sendero en el que llevamos trabajando algunos años y que ha sido también complicado desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque para el que nos esté escuchando ahí necesitamos informes favorables de tres administraciones. Por un lado, medio ambiente, que es la que más requiere de tramitación por su importancia. Evidentemente carreteras porque nos encontramos también en una zona en la que se tiene un área de influencia de carreteras y sobre todo costas que evidentemente también en su zona de dominio público marítimo terrestre también tiene que informar, ¿no? Eso es un trabajo tedioso, es un trabajo que hay que hacerle un seguimiento importante y que, como he comentado, depende de tramitaciones, pero una vez finalizado, pues evidentemente llegamos al momento, digamos que el segundo momento más importante. El más importante será cuando se coloquen las primeras piedras, ¿no? Cuando lleguen las primeras máquinas, pero es verdad que una vez que ya que se publica en el perfil del contratante el trámite administrativo ya entra en su última etapa y a partir de ahí, bueno, pues las empresas licitarán y se adjudicará a la que haga la mejor, a la oferta más ventajosa y ya, como en este caso, nosotros decidimos un poco cuándo se inicia la fecha, pues seguramente una vez que finalice el periodo estival, ¿no?, en el que no queremos molestar precisamente en este año tan complicado a ninguno de los turistas que vengan a nuestro municipio y de las empresas del sector, pues allá por el mes de octubre, cuando ya haya bajado todo el... y esperemos que así sea, ¿no?, que haya bajado toda la afluencia de turistas a nuestras playas y iniciaremos esas obras, ¿no? Vamos a la playa porque este año atrás hemos hablado de la serie de licitación de ese... Es realmente un último tramo en cuanto al recorrido, porque es el que une la cala desde este punto, donde nos encontramos ahora mismo, hasta Fongirola, pero realmente se divide en tres tramos. Sí, esta zona es la más dificultosa por la orografía del terreno, porque hay un poco espacio para llevar a cabo el trazado de la sendera y del sendero y porque tenemos también muy cerca el mar, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos muchas edificaciones que, bueno, que por las circunstancias se encuentran también en primera línea de costa y, evidentemente, la tramitación, como he comentado anteriormente, con la administración está finalizada, pero después tenemos que tener los terrenos, ¿vale? Y ahí hemos dividido esto en tres zonas porque hay una zona central que vamos a tener mayores problemas administrativos a la hora de obtener los terrenos porque hay propietarios que tienen también sus derechos y, evidentemente, seguramente lo van a reclamar. Y las otras dos zonas que son las que se licitan ahora, que no tienen ningún problema desde el punto de vista de la ocupación de terreno y hemos querido acelerarla, ¿no? Se van a ejecutar esos dos tramos y, mientras se ejecutan esos dos tramos, intentaremos solventar la parte central y, una vez que finalice, bueno, iremos ya a ese último tramo, el central, que seguramente sea ya el último que nos quede de nuestro litoral. Los dos que han salido de la situación esta semana suman un total de tres kilómetros aproximadamente. Sí, el tramo que va ahora mismo de donde nos encontramos, desde la Cala hasta el Chiringuito, el Cheri, más o menos, en frente del Chaparral son 700 metros aproximadamente y el tramo que el limítrofe con Fuenjirola hasta el Chiringuito del Faro son alrededor de 2.300 metros que suman esos tres kilómetros. Nos dejamos en medio aproximadamente dos kilómetros, 200 metros, que son los que hemos dejado a posteriori una vez que podamos resolver todos esos temas administrativos. Decía también que se trata de una zona especial porque, si ustedes se fijan, ya desde este punto vemos que hay que salvar la proximidad de mar y carretera porque precisamente esta es una de las zonas donde la senda va a tomar otra imagen. Efectivamente, aquí se puede ver precisamente esa dificultad de la geografía que hablábamos porque el transeúnte... En la carretera no nos podemos meter. En la carretera no nos podemos meter. Entonces, aquí, evidentemente, habrá que colocar esa senda que va a tener tres metros de anchura y que va a tener tres tipologías en función precisamente de la orografía. La que va a ir ahí como esta, que irá en las zonas en las que no tengamos ningún desnivel. La que va a ir en voladizo, que será seguramente la que tengamos que poner aquí porque no tenemos espacio y tiene que ir de esa plataforma. Cuando digo voladizo es que no tiene un apoyo, está en el aire, por utilizar como los balcones de casa, por utilizar un término que podamos conocer todos. Y después va a estar otra tipología que será también la que irá cimentada también en zonas pero que no tenga que ir en voladizo. Esas tres tipologías son como consecuencia precisamente de la orografía del terreno y eso hace, independientemente de la distancia, que el importe también de la obra que sale a licitación es importante. Hablamos de una obra de 4.300.000 euros que evidentemente es un importe a tener en cuenta y que alguno podrá decir, bueno, es que la senda que construimos en las otras playas nos costó relativamente más económica la orografía. Es decir, el hecho de tener que... Los obstáculos que hay naturales que hay que... Todos estos obstáculos, todos estos desniveles, todo eso hace que al final los proyectos se encarezcan un poco y en este caso es así. Son seis meses de ejecución, con lo cual si empezamos en octubre, octubre y noviembre, por no cogernos los dedos, pero cuando termine el periodo estival, pues la idea nuestra es que para Semana Santa del año siguiente, del año 2022, pues si no está finalizada, esté prácticamente en ello y le digamos que incorporaremos otro aliciente más a nuestro atractivo turístico del municipio. Lo hemos comentado en anteriores ocasiones, pero la construcción de la senda litoral, en este caso, los tramos que ya disfrutamos desde hace años, fue todo un éxito y se sigue reafirmando como un gran paso para la cala, para Mijas, porque es un atractivo interesante, lo vemos y además con esta senda también se rompe esa estacionalidad, porque reconocemos que hay muchos turistas de la provincia y nacionales que aprovechan el fin de semana y entre sus planes siempre está ese paseíto por la senda de Mijas. Bueno, evidentemente es un atractivo turístico importante, además es uno de esos ejemplos que hemos puesto en Fitur, porque es una actividad que se lleva al aire libre, se puede pasear tranquilamente, se puede hacer deporte, tenemos muchas zonas y precisamente en este tramo de sendero también va a haber tres zonas dedicadas al avistamiento de aves y de cetáceos, porque a veces se nos olvida, pero nuestro litoral es muy rico, también precisamente en todo ese tipo de actividades que son menos atractivas o que tienen menos turistas, pero que también son importantes. Sí, pero también tiene un público fiel. Efectivamente, son importantes porque tiene un público que suele venir y que además tiene esa singularidad que nos hace diferente de que en un momento determinado, aparte de disfrutar nuestra playa, pues puede haber un cetáceo pasar por aquí o aves migratorias que también aparecen por nuestro municipio. Y bueno, esa apuesta que se hizo del municipio por la senda litoral, al final no solamente por el municipio, prácticamente todos los municipios están trabajando en esta senda, también es verdad que la de mi hija es distinta a la de los demás, es decir, ese hecho diferencial nos hace también mucho más atractivo, ¿no? Para poner un ejemplo, el pasear por nuestra senda y poder disfrutar precisamente de ese litoral que nos vemos desde el coche, no lo tienen otros municipios, ¿no? Otros municipios desde el coche pueden ver su propia costa y eso es también una ventaja que nos da y un atractivo diferente, ¿no? Pues la verdad que en mitad de la semana estamos viendo el buen tiempo y las playas de Mijas que invitan a que disfrutemos de nuestro tiempo libre y también que haremos ese paseo por la senda litoral. Porque vamos a seguir hablando de la cala, pero ahora otro plan. Y yo les recomiendo a los que nos están viendo ahora mismo que, a que sí, José Carlos Martín, se den una vuelta al amanecer o al atardecer por la senda. Es realmente una experiencia, les aseguro, única. Es espectacular, efectivamente. Aparte de disfrutar del aire libre, las vistas, esa paz y esa tranquilidad que se transmite el pasear por la senda a esos horarios, pues evidentemente merece la pena probarlo. Y de aquí animo a que nos haya hecho que disfrute de ese atractivo que tiene aquí en nuestro municipio. Que prueben esa experiencia y luego nos cuentan. Verá cómo van a pasar... A repetir, van a repetir. ...un ratito muy agradable aquí en Mijas y a los mijeños ya sabemos que sois fieles a esos paseos. Vamos a seguir hablando de otros asuntos. Bueno, pues también vamos en este programa día a día comprobando, señor Martín, cómo se acaban esos proyectos, esa fase de distintos planes. Hablamos en concreto del plan de acerado que ha llegado a la cala. Esta parte del bulevar ya se ha finalizado, como pueden comprobar. Y vamos a hablar precisamente de esta mejora importante porque, sobre todo, viene a acabar con los problemas de accesibilidad, las barreras arquitectónicas. Y también se mejora, como en el resto de puntos del municipio, los pasos de cebra. Bueno, cuando iniciamos estas actuaciones de renovación del pavimento a lo largo de todo el municipio, el primer punto fundamental, como bien dice, dentro de nuestro objetivo es precisamente eliminar la barrera arquitectónica. Durante muchos años se ha llevado a cabo construcciones sin tener en cuenta este tipo de acceso, de accesibilidad que tienen que tener todas las personas con movilidad reducida. Pero después, sobre todo, renovar ese pavimento que ya estaba deteriorado y que muchas veces se esperaba mucho tiempo porque se iba a una reforma integral y como no llegaba la reforma integral de la calle, pues nos encontramos con muchos pavimentos muy deteriorados y, sobre todo, con materiales distintos. Buscamos también, desde el punto de vista del mantenimiento y conservación de todos nuestros viales, que tengamos un único material y que ese sea, evidentemente, el que tengamos en todo el municipio. ¿Y estéticamente sea homogéneo ese paisaje urbano? Independientemente de que esta solería de pizarra tiene muchas mejores características, no solamente de estética, sino de antideslizamiento, de resistencia que la antigua de tipo blanco, que lleva ya muchos años nuestro municipio y que, evidentemente, el paso del tiempo ha hecho mella en sus características y, generalmente, están muy deterioradas. ¿Se ha mejorado en este plan? ¿Se mejora la superficie de estas aceras? ¿Pero también, en este caso, se ha trabajado en el interior? Sí, cada calle tiene su peculiaridad. No son remodelaciones integrales, pero sí mejoramos, en algunos casos, los servicios, en este caso, aprovechando la actuación con Acosol, hemos renovado la tubería de abastecimiento que transitaba por esta zona y que ya estaba también deteriorada, una actuación que no nos ha supuesto mucho esfuerzo, pero que, evidentemente, aprovechando que teníamos esta obra, se ha llevado a cabo. Pero, en general, en esta zona de la cala, lo que se ha hecho es, precisamente, eso, renovar aproximadamente 900 metros cuadrados de solería, junto, como hemos comentado, con esos pasos de peatones, que ya tienen esos pictogramas que estamos implantando por todo el municipio para las personas con autismo y que sean capaces de cruzar y eliminar en la medida de lo posible toda esa barrera arquitectónica que hemos tenido y seguimos teniendo a lo largo de nuestro municipio. Son obras que no son de la envergadura de una remodelación integral y que también necesitan, afortunadamente, una inversión económica un tanto más baja. Un tanto más pequeña y, además, en nuestra planificación vamos de, por utilizar un término, saltando de una actuación a otra. Ya comenzamos, una vez que está finalizado, la semana pasada en la zona de las lagunas hemos empezado otra actuación en calle Viznaga y, creo recordar, que es Albahaca. Una actuación también importante porque supone una superficie de 1.300 metros cuadrados y en la que, al igual que en el resto de municipios, llevamos a cabo ese tratamiento, renovación de pavimento, eliminación de barreras arquitectónicas. Los pasos de cebra. Los pasos de cebra, precisamente, que llevan todos estos pictogramas, se llaman así pictogramas que están enfocados precisamente para la persona con autismo y que, en este caso, mi hija es pionero, no solamente por el formato que solería, sino porque, al ritmo que vamos, muy pronto tendremos todos nuestros pasos de peatones con esos pictogramas. Empezamos, creo, a recordar hace año y medio con los pasos de peatones de los colegios y, a partir de ahí, aparte de ya ponerlo dentro de nuestras reclamaciones integrales como algo de obligado cumplimiento, en estas remodelaciones que estamos llevando a cabo, ya cualquier paso de peatón lleva en estos pictogramas. En el boulevard se trabajó, en las fases anteriores, en el año anterior, la otra parte del acerado, la que, podemos decir, está más cerca a la zona de la playa. Este 2021, hasta el momento, se ha mejorado la parte que acabamos de ver y, precisamente, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en imágenes, es el próximo paso que se va aquí, en el núcleo. Sí, en la cala, una vez que, en su día, decidimos llevar a cabo esta renovación, lo tuvimos que hacer por fase porque hablamos de muchas superficies, sobre todo, de un núcleo que hay determinadas temporadas en las que tenemos que minimizar las obras. En verano no debemos, ¿no?, de estar llevando actuaciones porque es una zona muy turística y, evidentemente, ya es la última zona que nos queda, ¿no?, una vez llevado a cabo la pata que linda con la tenencia de la cala y esta otra de aquí donde tenemos el aparcamiento de Supersol, ¿no?, y la calle Torró, nos queda esta zona de aquí y los bulevares, que esta otra actuación que tenemos también en mente pero que ya iremos viendo cómo la llevamos a cabo una vez que terminemos precisamente las patas, ¿no?, o sea, ya me está dejando caer usted que está previsto una remodelación Estamos dando pistas, ¿importante podemos decir? Bueno, al final, al final, tanto el bulevar central como este van a ser las únicas zonas que no van a tener un tratamiento y tendremos que valorar si seguimos con esa renovación con pavimento o damos un paso más allá y damos una renovación un poco más profunda y que sea más estética, ¿no? Ya apuesto por esa... Por esa segunda. Segunda, sí, exactamente. Y vamos a hablar precisamente de mejoras, dejamos aparcada la del bulevar porque yo creo que en próximas semanas, si no en esta temporada en la que viene de día a día conoceremos más detalles de lo que también se está estudiando para realizar en los bulevares de la cara porque vamos a hablar como decíamos de mejoras en los centros educativos. De hecho, también tenemos buenas noticias porque el ayuntamiento ha cedido una parcela para que se amplíe el IES de la Cala y con ello pues dar cobertura a esa amplia demanda que hay en cuanto a plazas educativas en el municipio y concretamente aquí en la Cala. Muy bien, pues vamos a acercarnos. Vamos a ver si instituto para hablar de esa ampliación que va a llegar al centro de secundaria. Esta semana nos quedamos en el núcleo de la Cala porque ha sido hemos hecho eco de buenas noticias y entre otras pues en los últimos días conocíamos que el ayuntamiento de Mijas cede una parcela para la ampliación de este centro del IES de la Cala. Bueno, pues sí, nosotros hacemos nuestra parte de nuestra relación en este caso con la administración que es la que ejecuta los colegios que es la Junta de Andalucía. Hemos cedido esos 10.000 metros cuadrados que ellos necesitaban para llevar a cabo la ampliación de este tan necesitado instituto de la Cala. No olvidemos que la Cala está creciendo de manera importante y ese crecimiento de población lleva aparejado evidentemente que tenemos más niños y adolescentes que tienen que llevar a cabo su educación tanto en colegios como en institutos. Y muy cerquita de aquí también en Cortijo Colorado también cedimos hace ya unos meses también otra parcela de 8.000 metros cuadrados que va destinado a un colegio. En este caso la de aquí es para un instituto y la que tenemos en Cortijo Colorado es para un colegio y que se engloba dentro de esa planificación de llevar a cabo bueno pues tanto nuevos institutos nuevos colegios nuevas infraestructuras educativas para todos los residentes en la Cala. Y nos ha comentado usted que también se amplía el jardín botánico que a principio de la temporada de día a día estuvimos ya en este centro. Sí, yo he comentado los dos que hemos cedido terreno y después tenemos jardín botánico que el terreno ya estaba cedido y que se va evidentemente a ampliar eliminando esas casetas para fabricar y sobre todo el Torralmenara que también es otro instituto que la Junta de Andalucía tiene planificado el llevar a cabo su ampliación. Es verdad que estas cuatro infraestructuras están todas centradas en la Cala porque es el núcleo que está creciendo en población pero no olvidemos que las lagunas una vez finalizado el Indira Gandhi se prevé también una ampliación precisamente en la parcela y ese va mucho más avanzado. El proyecto ya se aprobó el proyecto ya se redactó y prácticamente están para licitar ya las obras de ese nuevo instituto que vamos a tener junto al colegio del Indira Gandhi. Volviendo a la Cala destacar que esa necesidad de plazas educativas viene por el número de residentes no solo en el núcleo caleño sino tenemos que tener en cuenta que los centros educativos tanto de infantil primaria como secundaria que están en la Cala ofrecen educación o son las plazas que se ofertan para las personas que residen en las muchas urbanizaciones que tenemos en este entorno. Sí, efectivamente lo que comentan no solamente se tratan de las personas que están emparronadas sino que hay muchos residentes que aunque son residentes y no están emparronadas prácticamente entre que van y vienen llevan a cabo toda su vida aquí y que tienen también necesidades de pequeños tanto de primaria secundaria y infantil para que puedan seguir compaginando por residir en Mijai y que sus hijos familiares puedan recibir la educación independientemente de que la Cala como todos sabemos está teniendo a cabo un crecimiento importante y que veníamos también con ese déficit de infraestructura de hace años porque al final cualquier colegio o cualquier instituto necesita una planificación en el tiempo ya hemos hablado muchas veces de los problemas administrativos que tiene cualquier infraestructura se lo voy a preguntar también hoy pues imaginemos un colegio que son inversiones importantes y ya no solamente son las inversiones sino que después hay que dotarlos es decir al final cuando remodelamos una calle en el fondo la inversión que hacemos es remodelar la calle no tiene ningún gasto más una vez que se termine pero cuando construyes un colegio o un hospital a continuación de la inversión que supone la construcción tienes que dotarlo de personal de equipo de medio y esa otra inversión adicional que debe estar planificada y que debe estar preparada para que una vez que finalice la infraestructura empiece a funcionar hablamos que como decíamos este mes de mayo hemos conocido que se cede por parte del ayuntamiento esos terrenos para completar casi en 11.000 metros cuadrados lo que tiene o va a tener este instituto de secundaria que tienen ustedes a nuestras espaldas el siguiente paso porque lo ha cedido el ayuntamiento ahora tiene que dar el visto bueno la Junta Andalucía el siguiente paso es que con esos terrenos que ya están cedidos la Junta evidentemente inicia la licitación de la redacción del proyecto con los terrenos que nosotros en este caso hemos avanzado cedemos esos terrenos porque son los que la Junta quiere es decir no cedemos los terrenos de manera unilateral y ahora tenemos que esperar a que la Junta decida si les parece bien o si les parece mal esa parte ya la hemos hecho la Junta no va a poner ningún obstáculo todo lo contrario está ávido de recibir esos terrenos para poder iniciar ya su parte su parte definitiva que es la redacción del proyecto y a continuación una vez ese proyecto redactado la licitación de las obras ¿y esos plazos? bueno como cualquier expediente de contratación yo le puedo contar los plazos de nuestra administración que más o menos los conocemos pero en el fondo son similares la ley de contrato es exactamente igual para todo el mundo una licitación de una redacción del proyecto se suele ir un par de meses o tres como mucho en función de la tramitación burocrática y después viene lo que es ya la ejecución de ese contrato de redacción de proyectos que teniendo en cuenta una envergadura importante como puede ser un colegio aproximadamente el equipo redactor puede tardar unos seis meses cinco o seis meses en tenerlo finalizado con lo cual hablamos de que para el año que viene si todo va bien estarán en disposición de poder iniciar la ejecución de este colegio después hay que consignar la partida presupuestaria después vendrá la segunda parte pero el inicio de todo este proceso es como cuando nosotros lo iniciamos en el ayuntamiento es porque le vamos a dar prioridad a ese proyecto que estamos redactando y después vamos a tener consignación presupuestaria un ejemplo muy cercano lo tenemos con el sendero litoral siempre que hemos hablado del sendero litoral es porque era una de nuestras prioridades y que una vez que tuviéramos informe favorable y el proyecto redactado pues lo íbamos a ejecutar si hacemos el símil con esta actuación de la Junta es exactamente igual no se da ese paso de ceder los terrenos ni licitar el proyecto si no tienes previsto en cuanto tenga toda esa documentación consignar partida presupuestaria y ejecutarlo bueno pues esperemos que cuanto antes se pongan en marcha todas esas ampliaciones y construcciones de nuevos centros sobre todo como decíamos en el núcleo de la Cala donde es prioritario cubrir la demanda de plazas educativas bueno hemos repasado grandes proyectos en esta última semana de mayo la semana que viene llegamos a junio y vamos a hablar también de muchos asuntos que llegan con motivo sobre todo de la temporada alta turística y en la que por cierto ya podemos ver en este paseo que hemos dado hoy y que ustedes han podido dar con nosotros que la Cala está preparada y mi hija sea en general todo nuestro municipio para recibir a todos aquellos visitantes turistas que quieran elegirnos como destino turístico y entre otras cosas pues pueden jugar al golf José Carlos Martín muchas gracias a vosotros como siempre la semana que viene nuevos proyectos en eso estamos trabajando le preguntaré por ellos un saludo igualmente y a todos ustedes queridos telespectadores sea los que nos seguís a través de redes sociales o nuestra renovada web www.mijascomunicacion.com y por supuesto aquí en 340 Televisión desearles que completen una buena semana esta de mayo y nos vemos la próxima aquí en Día a Día Día a Día Día a Día 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 Día